Desde el Gobierno Nacional seguimos garantizando la entrega de incentivos a beneficiarios del programa Ingreso Solidario. En agosto pusimos en marcha un proceso de pagos que no fueron retirados en el 2020 y que están siendo entregados en cuatro fases. En el marco de ese proceso, desde Prosperidad Social informamos que desde el 22 de septiembre hasta el 6 de octubre estarán disponibles los recursos que corresponden a la segunda fase para 48,324 hogares beneficiarios pendientes de cobros de este programa por más de 51,330 millones de pesos. Para esta fase se habilitó un buscador a través del micrositio ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co que facilitará la ubicación de los hogares beneficiarios que dispondrán del incentivo económico. Hasta el mes de noviembre estaremos publicando estas listas con la finalidad de que todos los beneficiarios puedan acceder a estos recursos que sabemos son fundamentales para estas familias en condición de pobreza o vulnerabilidad en el marco de esta pandemia por COVID-19. Los departamentos con más hogares programados para pago en esta etapa son Antioquia con 6,657 beneficiarios, Valle del Cauca con 5,200, Nariño con 3,698, Cauca con 3,255 y Norte de Santander con 2,997.